El 8 de octubre de 2011, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Florencio Varela estrenó La Flauta Mágica. En el marco del Programa Provincial de Orquestas Escuela de la Provincia de Buenos Aires y por primera vez en esta ciudad, se realizó una ópera de estas características. Esta es la historia de un sueño hecho de música. La Flauta Mágica La Flauta Mágica Mi nombre es Soledad Patricia Noferi. Trabajo en la Orquesta Escuela de Florencio Varela desde el 2005 como preceptora de la escuela y como miembro fundador de la Asociación Civil Amigos de la Orquesta Escuela de Florencio Varela. La orquesta tiene un objetivo grande de formación, pero a la vez el objetivo es social porque trata de llegar a todos los sectores y trata principalmente eso, de ser un agente que pueda garantizar los derechos. Por eso apuntamos a que cada uno de los participantes hiciera propio el proyecto y sintiera como un espacio en el cual era indispensable su participación. Acá el que va aprendiendo un instrumento le va enseñando al que va entrando y así se va formando la orquesta. Acá es un ambiente distinto donde el director no es nadie que esté muy arriba, que te mire raro ni nada, sino que se comunica, intenta saber cuál es la problemática o la situación de cada uno para acompañarlo en el proceso de aprendizaje y eso me parece que es muy importante, que acompaña mucho a lo musical. Si no está lo personal, lo musical tampoco va a funcionar. Era todo algo nuevo, algo nuevo muy distinto a la enseñanza del conservatorio. Era una enseñanza en grupo construida entre todos. Un aprendizaje construido en conjunto, por ahí lo podría sintetizar de esa manera. Yo soy mamá de Sebastián Mendizábal, Ailén y Belén. Mis hijas vienen acá prácticamente desde que se inició la orquesta escuela. Mi hija Sisa, que es la más chica, y después entró la más grande, que es Ñauín. Nosotros empezamos acá en Florencio Varela con un grupo chico de alumnos. Cuando yo entré había como mucho, 30, no había instrumentos. Teníamos unos palófonos, se le decía. Simulando que tocaban, porque tenían unas maderitas y unos palitos, entonces simulaba. Era como una especie de violín, pero en realidad era un palo que solamente se pasaba el arco, como para practicar, como si tuvieras un violín, digamos. Había creo que un cello y cuatro cellistas, una viola y cuatro o cinco violines para 15. Era lo que se podía hacer en el momento, como para aproximar más o menos hasta conseguir instrumentos. La idea siempre fue tratar de promulgar una organización de trabajo en el cual el equipo fuera asumiendo diferentes roles, ¿no? O sea, creemos en el trabajo en equipo, en el trabajo conjunto para lograr un objetivo. En un principio, bueno, hacíamos la típica feria del plato donde conseguíamos sacar para un violín. Pero íbamos por más. Con los papás nos organizamos, fuimos aprendiendo, asesorándonos, y bueno, armamos la asociación de padres amigos de la orquesta escuela. Los papás tomaron su, digamos, la tarea que cada uno fue tomando como responsabilidad suya con un máximo empeño, ¿no? Empezaron a ir a la prensa, a los diarios, a las autoridades, a todos lados, a pedir instrumentos, a pedir lugares, a que se difunda el proyecto. Y bueno, y a partir de ahí fue un proceso que, de a poco, pero fue creciendo, ¿no? Aire. Crece. Crece. Viene. 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 Soñábamos con tener nuestra sede, conseguir los instrumentos de la orquesta, con que Ubaldes era un viaje a Venezuela, porque siempre nos contaban en el proyecto de Venezuela, que era tan grande. Conocíamos el trabajo que se venía desarrollando en América Latina, con las orquestas, y bueno, queríamos implementarlo acá en Varela. Conseguimos que viaje él y tres chicos. Estuvimos recorriendo distintas orquestas de Venezuela, viendo cómo trabajaban, formándonos un poco y aprendiendo un poco de la manera de trabajo. Y cuando volvimos, nos juntamos en la escuela, un poco para compartir esa experiencia, contar del viaje. Y ver de qué manera lo podíamos llevar a cabo acá en Argentina. Y cuando iba llegando, vi el camión de los bomberos con las mangueras y no entendía nada. Nadie me había querido llamar por teléfono. Hubo una lluvia muy fuerte, se inundó el sótano, donde guardamos los instrumentos dentro de la escuela. Me acuerdo los contrabajos flotaban. ¿Sabés qué dolor? Y nos tiramos al agua. Nos metimos en el agua para poder sacar los violines que estaban flotando. Fue muy loco eso. Llorábamos, lloramos mucho también. Limpiábamos los instrumentos y llorábamos. Y en el medio de toda esta lluvia, los instrumentos y todo este dolor que teníamos, como sueldo preparó los bancos para la reunión en el Zoom y nos dijo que no perdiéramos el eje de lo que íbamos a hacer, que era la reunión de padres. Es como que sentimos entre todos que podíamos afrontar esa dificultad, volver a rehacernos, ver cómo solucionamos las cosas. Creo que fue un incidente que enseguida pudimos superar y empezamos a pensar en proyectos más grandes. No todas eran malas noticias, por ejemplo, la pérdida de instrumentos, la rotura de instrumentos. Por ahí nos tiraba un poco abajo. Pero veíamos la energía que había en el proyecto, en la dirección del proyecto, que siempre tenía alguna novedad o algo para proponernos. Para mí hacer una ópera en Varela era como algo muy, muy importante porque era algo que no había acontecido históricamente. Estábamos generando un hecho cultural para la comunidad que hasta entonces no habían tenido posibilidad de acceder. Llevar ópera a los barrios. Parecía una idea loca, pero a la vez una idea relinda, ¿no? Porque era para nuestros chicos y que nuestros chicos pudieran llevar esto a su barrio. Nosotros partimos de un espacio que pudiera ser formativo, en el cual todos investigamos, aprendimos bien que por ahí un poco que era Mozart, qué significaba la ópera en ese momento, qué significaba la ópera en la actualidad, qué significaba hacer una ópera en Florencio Varela. La idea era maravillosa. Sabíamos que iba a ser un éxito porque si Osvaldo lo proponía, iba a ser así porque nosotros íbamos a poner todos, todo. Pero bueno, no nos imaginábamos que era tanto porque nadie conoce de esto. Era un proyecto que había caído en la orquesta entre medio de los papás y todos nos mirábamos como diciendo, esto no sé si va a funcionar. Era algo que se planteaba como un objetivo difícil de lograr, no porque tuviera una dificultad musical que la tenía, sino por el hecho de cómo lograr que trabaje un grupo tan grande de gente en pos de un objetivo y lograr que todo eso se coordine y se lleve a cabo por todo lo que involucraba. Personalmente no conocíamos la ópera, no conocíamos nada. Y bueno, fue asombroso esa propuesta, no sabíamos cómo sería, cómo iba a ser, no sabíamos cómo hacerlo, cómo encararlo, cómo enfrentarlo. La gente que tiene posibilidad de hacer ópera es la gente que trabaja en teatros, que tiene todo el material para hacerlo, tiene gente que se encarga de la escenografía, todo. Era mucha movilización y todos lo sabíamos, aunque éramos chicos, sabíamos que era algo que era aspirar a mucho. Todos pensábamos eso al principio, uy no, cómo vas a tocar flauta mágica y de eso no va a pasar. Iniciativas de óperas independientes no son las que abundan y solamente por ahí uno puede acceder a los títulos de ópera al Teatro Argentino de la Plata, al Teatro Colón. Siempre habíamos visto ópera, yo nunca había visto en un teatro tampoco, habíamos visto ópera en videos. ¿Cómo podemos hacer una ópera si venimos tocando canciones que duran 10, 15 minutos, no? Hacer una ópera de dos horas es un paso muy grande. Era como una revolución, ¿no? Todo esto. Hacer una ópera, sí, es mucho trabajo. Mucho trabajo no solo individual, sino colectivo. Osvaldo nos hace la propuesta para trabajar en la ópera y que la única forma de hacerlo era, bueno, con la colaboración de los padres, con la colaboración de todos. Yo creo que los padres tomaron el proyecto como que, como que era muy valioso para los chicos, la misma comunidad de Florencio Varela. En ese momento, bueno, uno tiene la preocupación como papás de cómo vamos a hacer para afrontar todo esto. Están locos por poco porque decíamos, no, es imposible, ¿de dónde van a sacar la plata las cosas? Porque siempre la ópera es un género carísimo, no caro, carísimo. Escenografía, por mínima que sea, hay que gastar. Utilería, por mínimo que sea, hay que gastar. Y vestuario, que por mínimo que sea, también hay que gastar. Así que, en principio, pensábamos que era demasiado la ópera. Dijimos, ¿será que, bueno, a lo mejor salen más o menos? Dijimos, igual los vamos a aplaudir, dijimos. Parecía imposible porque no teníamos los recursos, no teníamos las cosas. Y bueno, los que empiezan, los que son convocados para trabajar en esto son los padres de los chicos, que son los que organizan. Y los que trabajan y con los que se arman los talleres. Talleres de tipos artesanales, porque nosotros no teníamos esa experiencia. Y nos fue conectando Osvaldo de esa forma con un nuevo ámbito. El trabajo de los padres en la ópera, la verdad que es... No hay forma de describirlo. Yo me iba, no sé, me iba de la orquesta y ellos estaban trabajando. Volví a la orquesta el otro día y todavía estaban, no sé, en qué momento dormían, en qué momento comían. Aparte, consideremos que ninguno era un profesional, que nada se hizo desde un punto de vista rentado. Todos lo hicieron vocacionalmente. El que sabía le iba enseñando al resto, porque venían papás que no sabían nada. Entonces estaba bueno, porque se juntaban un montón de papás en talleres para aprender. Y mientras aprendían, estaban trabajando para hacer la ópera. Y a medida que iba avanzando la idea, avanzaban las propuestas. Llegó un director, llegó un escenógrafo, una escenógrafa. Nos presentaron a Diego Cosín, que era el RISER, y nos dijeron que, bueno, nos contaron un poco cómo era la historia de la flauta mágica, de todo este mundo fantástico. Entonces, bueno, nos pidieron que hagamos unos dibujos y en base a esos dibujos, más o menos armaron la escenografía, los trajes, las máscaras, todo lo que vino después. Un poco la idea de armar la ópera era trabajar sobre los bocetos que hicieron los chicos sobre lo que pensaban sobre la ópera. Entonces, toda la primera parte la hacemos así. Decime lo que viene después. Después viene el número 6, que es Pamina, Monóstatos, Esclavos y Papagué, ¿no? Bueno, ahí sacamos los arcos. Vemos si este se puede correr. Y la idea del director en su momento, Diego Cosín, de trabajar con estructuras móviles fue interesante porque podíamos trabajar con elementos reciclables. Ya el trabajo de escenografía me parece que es laborioso, pero el trabajo de reciclaje lo hace todavía mucho más denso al trabajo. Eso fue interesantísimo porque aprendimos a trabajar con materiales con los que uno nunca había trabajado, ¿no? Y había una dedicación muy grande. O sea, hubo que pintar, recortar, armar cosas. La idea es cómo hacer una flauta mágica posible. Con lo que se tiene, vamos a armar flauta mágica. Y bueno, eso hacía que uno se contagiara la energía y que todo ese trabajo se hiciera con muchas ganas, ¿no? Se iban dando maña porque, o sea, nadie les enseñó a montar una escenografía. Pero vos los veías y era impresionante cómo podían construir, qué sé yo, tarimas, estructuras, todo para la obra. Y después lo veías puesto en escena con las luces, con esto, y vos decís, ¡guau! Por otro lado, las mamás se juntaban en el salón de arriba para trabajar con todo lo que tuviera que ver con trajes, con telas, con la escena, con maquillajes, con máscaras. Los sábados era tipo picnic porque ya teníamos el bolso armado y nos íbamos para allá con el táper y el termo, el mate. Osvaldo tuvo una idea. Bueno, el director tiene sus ideas, así que nosotros también hacemos realidad esas locuras. Gracias a Osvaldo. La ópera, una de ellas. Y estaba Luciana, que era la que un poco manejaba y venía y te decía, bueno, miren, la base es esta. Podemos hacer así. No, pero así le ponen, con esto, así como con el mismo papel. Ah, listo. Le haces, con una comisura ahí. Una comisura, así como la linita. Yo les di, por ejemplo, en esto de que hay muchas máscaras en esta propuesta, más o menos la técnica de cómo se hace y después cada uno partió. Y la verdad que sorprendente porque hicieron unas cosas buenísimas. Y a medida que iba avanzando la idea, llegaron los cantantes líricos. Conocimos la modalidad lírica. Hacer una ópera acompañando a cantantes excelsos, nosotros los escuchábamos y nos desconcentrábamos porque queríamos escucharlos y teníamos que tocar y queríamos mirar toda la sonografía, todo lo que estaba pasando. Para una orquesta escuela era todo un desafío muy grande. Chicos, están demasiado relajados para hacer uno antes del concierto. Vuelvan aquí, vuelvan. Vamos a concentrarnos un poquitito. Especialmente en las últimas etapas del armado, estábamos ahí todo el día, hasta tarde. A veces volvíamos a las 2, 3 de la mañana a casa. En el medio de la vorágine del trabajo y todo, viven muchas cosas. Momentos buenos, momentos malos, donde estás cansado, donde no querés, donde contestás mal. Perdimos un arco, un arco grande, enorme, con ruedas, con todo, lo perdimos por completo. Y el arco no estaba en ningún lado. Presidente de Agopor, ya está. Hablalo con ella. Ella me decía que con el arco grande no llegan. Ahí parecía que se nos venía todo abajo. Pero con la gente, ahora le voy a preguntar, cuando habíamos hablado, Luciana era la que tenía el aparatejo para cortar, ¿viste? Más allá de que había tensiones y de que había todas las cuestiones que implica el trabajo, ¿no? Con el tiempo se fue armando todo cada vez mejor y llegó un momento en el que se sabía que iba a salir. Dijimos, esto me parece que va a salir. Va a haber ópera. Recuerdo el día del estreno que todos estábamos muy nerviosos, no por si salía bien, porque no importaba eso si había algún error, sino porque todos se sintieran felices, porque todos lo pudieran disfrutar. Me llevé 50.000 cosas de acá de mi casa dentro de una valija, que era todo lo que era para peinado, maquillaje, porque ahí tampoco había una persona en especial que se dedicara a tal cosa. Me acuerdo que la desesperación era no olvidarme de nada. Y me acuerdo que estábamos haciendo peinado y yo saqué el aerosol, el spray, para echarle a las chicas. Y se vinieron los cantantes a decir que no, bajo ningún punto de vista, porque nos hace mal a la garganta. Uy, dije, no sabíamos esas cosas. Todo lo que fue el armado, la logística, de transportar todas las cosas, de armar la escenografía, de prepararnos, bueno, ¿no? Unas experiencias muy, muy enriquecedoras que creo que las vamos a llevar nosotros dentro siempre, ¿no? Vos nunca te hubieras imaginado ver a tus hijos ahí, en un foso, que yo no sabía ni lo que era un foso, tocando, dirigidos por un maestro como Cladera, y tocando para Florencia Varela, ¿no? Para gente que nunca había escuchado una ópera. Fue una emoción grandísima y la emoción más grande que yo recuerdo es esa, cuando me pude dar la oportunidad de salir detrás de la escena y poder ver a la gente y poder ver en un espacio muy chiquito a los músicos y tomar conciencia que eran personas las que estaban ahí. Eras fantástico. Vos mirás los ojos de tus hijos, ¿no? Y decís, bueno, vale la pena todo esto. Y que el hecho artístico en sí se dé como a manera de función era como un cierre del trabajo. El tema de integrar no solamente la cuestión musical, sino también a la familia en lo que es la orquesta. Hace todo un entorno que me parece que está bueno, que ayuda en muchos casos a la unión. Estamos juntos y compartimos todas esas cosas, los problemas, las emociones, los logros. Entonces todo eso, bueno, es algo súper lindo, digamos, para una hija poder compartirlo con su papá, digamos. El proyecto de orquesta trabaja por la inclusión social. Y cuando nosotros hablamos de inclusión, hablamos de que sea para todos, para el que puede y para el que no puede, que todos estén incluidos. Todo el que se acerca a la orquesta sabe que hay trabajo, hay mucho trabajo. Entonces, el que se compromete, se compromete a eso. El trabajo es arduo porque lo hacemos con muchísimo cariño, porque es para nuestros hijos. El concepto de solidaridad o de escuchar al otro es un poco para mí lo que implica la orquesta. Uno aprende por ahí a compartir, a saber que forma parte de un grupo. La educación ahora es un derecho para todos. Y este proyecto va en esa línea, parte de esa idea. La orquesta fue un programa que me permitió eso, un poquito entrar en la vida de los chicos, de las familias y tratar de aprender con ellos. Te cambia la vida la orquesta escuela. La orquesta escuela de Florencio Varela empezó en 2005 en el marco del programa provincial de orquestas escuela. El profesor Osvaldo Aguilera contaba, al inicio, con solo 15 alumnos. Actualmente, la orquesta suma más de mil integrantes. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!